¡La! 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 ¡Ya! Vengan a Freddy's, lo disfrutarán Podrán jugar, y ellos tendrán ¡Jornácelos! Freddy, Foxy ¡Siga! ¡Mori también! ¡Lo pasarás muy bien! ¡Eh! ¡Sola nos faltas tú! Hoy presentamos, Foxy perdió su gafio ¡Ah, Foxy! ¿Por qué tan infeliz? ¡Ay! ¡Es una desgracia! ¿Por qué? ¡Se perdió mi gafio! ¡Vamos! ¡Cálmate, Foxy! ¡Te ayudamos! ¿Dónde estaba? En mi mano No, Foxy, ¿en qué lugar recuerdas haberlo visto? Estaba en mi cueva del pirata ¡En mi mano! ¡Foxy! Bueno, ya que no recuerdas dónde está Supongo que conseguiremos un gafio nuevo No puede ser tan difícil, ¿no? Sí, supongo ¡Genial! ¿A qué estamos esperando, chicos? Vamos, veamos qué podemos encontrar ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, puedes usarlo para comer pizza cuando tú quieras ¡Ay! ¡No es lo mismo! ¡Aaah! Está bien, amigo Veamos si este te queda Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la plataforma de los財utos de los財utos de los財cios de la tubería? Eh... Un barco una vez quiso navegar Su nombre era la ventera del mar ¡Vamos! 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 ¿A qué estás esperando, Foxy? ¡No puede entrar ahí! ¡Es el baño de las mujeres! ¡Ups! ¡Jejeje! ¡Es la costumbre! Cambiando de tema... ¡Bonnie! ¿Qué rayos puede haber aquí que pueda reemplazar mi garfio? ¡Tadá! ¡Oh, no! No hay ninguna manera de que yo me ponga esa cosa sucia en mi... ...mano. ¡Wow, wow, wow! Bonnie, esto es muy largo para andar todo el día por ahí. Eh, no te preocupes. Sé que te acostumbrarás. Eh, creo que estamos atrapados aquí, Bonnie. Ok, ok. Sé que lo del tenedor no fue muy inteligente, pero esta vez creo que tengo el reemplazo perfecto. Creo. Quizás. Eh. ¡Wow! Me estás llenando con muchísima confianza, chica. ¡Dile hola a tu nueva mano derecha! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Sabías que te iría! ¡Chica! ¡Gracias! Eso... Era justo lo que necesitaba. ¿Foxy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Tengo hambre! ¡Escupe! Esto... ...no va a funcionar. Muy bien, Foxy. Prepárate para impresionarte. ¡Observa! ¡Tu nuevo y mejorado Garfio! Eh, Freddy, no sé si vaya... ¡Shh! Sé lo que vas a decir. ¿Cómo puede ser esto mejor que mi Garfio? ¿Qué? ¡Yo no hablo así! Bueno, déjame decirte. Este producto de alta calidad tiene herramientas como tijeras para cortar el pelo. ¡Auch! ¡Es artificial, maldito descerebrado! Una cinta para medir el miedo del enemigo mientras caminan sobre la nabla. Y por último, una navaja para cortar cualquier amenaza que se presente. ¿Y qué tal un Garfio? Trabajo los detalles. Ok, ok. Sé lo que estás pensando. ¡Ay no! ¡Te encontré! ¡El más epicardo y espectacular Garfio que has visto! ¡Boni! ¡He visto muchas idioteses a lo largo de mi vida! ¡Pero esto! ¡Mira! ¡Póntelo! ¡Boni! ¿Y esto qué rayos hace? ¡Mira esto! ¡Oh, Foxy! ¡Lamento que no te pudiéramos encontrar un nuevo Garfio! ¡Sí! ¡Lo lamentamos, amigo! ¡Ajá! ¡Lo siento mucho, mucho, Foxy! ¡Mi Garfio! ¿Eh? ¿Te refieres a este lindo ganjo que encontré tirado allí en la hueva del pirata? ¡Ah! ¡Parece que al final todo salió muy bien para todos! ¿No es así, navegante? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Esta es mi parte favorita! ¿Quién ordenó un frágil? ¡A un lado, chicos! ¡Abriré este tesoro! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Caja de madera, Foxy! ¡Tienes que intentar ser un poco más gentil! ¡Hey, niños! ¿Y niña? ¿Y tú quién eres, precioso tesoro? ¡Mi nombre es Circus Baby! ¿Cómo te metiste la caja? Básicamente, encontré la caja. Y luego, entré en la caja. ¡Wow! ¿Qué dijiste, Pony? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es tan moderna! ¿Cuál es tu padre? ¡Bueno! ¡Soy una primatrónica de circo con dispensador de helado! ¿Todo bien? Mi nombre es Freddy. El tipo que no querías lanzar contra la pared. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, mis compañeros anteriores y yo quizás tuvimos un... Pequeño declive. Sí. Creo que no va a volver, chicos. ¡Oh! Bueno, estábamos preparándonos para el día. ¡Oh! ¡Me encantaría ayudar! ¡Puedo darles una mano! Bueno. Creo que otra mano no vendría mal. ¡Sí! ¡Genial! Creo que es hora de una pequeña inspección. ¡Vamos, chicos! Sí, esto me dice mucho acerca de las condiciones de este lugar. Me parece claro que la pizzería de Freddy Fazbear necesita una glamourosa remodelación. ¡Sí! ¡Sí! Oigan, chicos. Esperen. ¿Podríamos pensar acerca de esto un momento? ¿Chicos? ¡No! 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 Entonces la llevé al cuarto de extracción y convertí su interior en su exterior. ¡Clásico de Circus Baby! ¡Oh! ¡La comida está aquí! ¡Iré a buscarla! ¡Los veo en un segundo! ¡Disculpa! ¡Hola, Freddy! ¿Qué hacías? ¡Sí! ¡Cibi nos contaba una historia divertida! ¿De dónde salieron las camisas? ¡Oh! ¡Cibi nos dio estas! ¿Cibi? ¿Quién es Cibi? Ese es el apodo que le dimos a Circus Baby. ¡Es genial, ¿eh? ¿No creen que Circus Baby actúa un poco extraño? ¿Qué quieres decir? Bueno, no sé si alguno de ustedes lo nota, pero está poniendo su cara en todo lo que ve. ¿Entonces? Solo está celoso de que no sea tú cara en todo. ¿Qué? ¡No! Solo digo que debería ser acerca de todos nosotros. Circus Baby está haciendo todo y a todos acerca de ella. ¡Bien! Nosotros estamos disfrutando nuestro tiempo con Circus Baby. ¡Tú pareces ser el único que tiene problemas con ella! ¡Sí! Ajá. ¿Saben qué? Tienen razón. Tengo un problema. Si tanto disfrutan la compañía de Cibi, entonces no me pongan atención. Oh. ¿Permiso? ¿Quién quiere Chipotle? Amo la comida mexicana. Esto no tiene pollo, ¿verdad? ¿Sabes? Deberíamos volver a vender los muñecos de Foxy, ¿no? Mmm... Nah. Los muñecos de Circus Baby también. ¡Oh! ¡Mira! ¡Te conseguí un nuevo traje! ¿Qué? ¡No me voy a poner eso! Si lo harás. ¡Ey! ¡Oh! ¡Estoy lista y preparada para hacer un par de pizzas! ¿Qué dices, Cibi? Si... No... Creo que serías mejor lavando los platos. Eh... Pero... Yo... ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow, Bunny! No podemos dejar que toques nada o vas a romper algo. Mira, ¿por qué no te quedas en ese círculo? ¡Perfecto! ¡Chao! 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 No quiero quedarme en el círculo. Muy bien. Voy a tomar el cargamento de pegamento y brillantina. ¡Chao, besties! ¡Chao! ¡Chao! Entonces... ¿Cómo estuvo tu día, Foxy? ¿Cómo te va a ti, Bonnie? Yo creo que Freddy tenía razón. Circus Baby hace las cosas solo como ella quiere. Tienes razón. Creo que debemos ir a disculparnos. ¿Freddy? No tienen que decirlo. Lo siento. No debí haberlos abandonado, chicos. Si de verdad prefieren a Circus Baby sobre mí, entonces lo aceptaré. ¡No, Freddy! ¡Se salió de Garfio! ¡No escuchan nada de lo que le decimos! Perdón por lo que dijimos antes. Ah... Yo lo siento por las cosas que dije antes. Ya no digan más. Los perdono. Y espero que me perdonen también. Ahora, tenemos una pequeña payasa con la que lidiar. ¡Hey, besties! Espero que les gusten los batidos. Hay que hablar. Me llama la atención que no prestas atención a nadie alrededor tuyo. ¿De qué estás hablando? Mis besties están bien. ¿Es cierto? ¡Me hiciste vestirme como Felicienta! ¡Estuve en ese círculo por tres días! ¡No! ¡Me hiciste cocinar! ¡Bataste mucho! Ok, sí, quizás hice eso. Pero vamos, chicos. Trato de hacer las cosas divertidas por aquí. ¿Te parece que se están divirtiendo? Sé que piensas que es así, pero tienes que dejarte pensar en ti mismo. y ver qué piensan ellos. Así no haces amigos. No me lo esperaba. ¿Estás bien, Circus Baby? ¡No puedo tener amigos por más unos días! ¿Qué hago mal? ¡Nadie me quiere! ¡Sí te queremos, C.B. ¡Nos has divertido desde que llegaste! Así es. Te queremos, Circus Baby. Solo creemos que... Bueno, no eres la única con ideas. Mejores ideas se pueden hacer en equipo. Y mejores amistades también se hacen así. ¿Ustedes todavía quieren ser mis amigos? ¡Por supuesto! Gracias, chicos. Por cierto, ¿por qué esto parece un cumpleaños? Bonnie pensó que era una fiesta. Y... listo. Todo volvió a la normalidad. Con un par de mejoras, por supuesto. Gracias por escucharnos. Estoy feliz por ti. Sí, C.B. Te unes al fan club, ¿eh? ¡Tengo otra camisa! Gracias. Pero paso. Yo creo que me voy a dormir. Exactamente lo que pensé. ¡Buenas noches! Disculpe, dama. Esta es mi habitación. Ah, no. ¡Es mi habitación! Ok. Piedra, papel y tijeras por ella. ¡Oh! ¡Ya valiste! ¡Piedra, papel y tijera! Ambos piedra. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ay, Dios! ¡Una vez más! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Sí! Espera, de vuelta roca. Solo iré al sillón. ¡Otra, papel y tijera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.